La psicóloga y conferencista, Ana Simó, se declaró, enemiga del gobierno, tras ser víctima de varios incidentes que consideró que era un abuso por parte de las autoridades. La doctora denunció que le impusieron una multa en Edesur, porque el costo de su factura disminuyó, ya que ésta se encontraba de viaje por motivos de remodelación de su hogar. Milus bajó y en vez de los técnicos o supervisores ir a la casa para ver por qué bajó, ellos me pusieron una multa, expresó Simó. Aseguró que al momento de ir a reclamar recibió un buen servicio al cliente, considerando que se debió por ser la figura que es, expresando su preocupación en caso de que le toque a una persona sin prominencia. Simó expuso que recibió la sentencia de que debía ir a la oficina de protección al consumidor, Protecom, lo que consideró como una injusticia. Me voy a tomar unos minutos para realizar una denuncia, Rocío. Sí, yo entiendo que lamentablemente en este país las cosas cada vez están peor. Espero que este mensaje le llegue al presidente y a todo el implicado. Hace unos meses yo tuve una remodelación en mi casa, por lo que yo salí de mi casa por un tiempo bastante prolongado. Milus bajó y en vez de los técnicos, los supervisores, lo que sea, ir a la casa a ver por qué bajó. No, a mí me pusieron una multa. Yo fui hace un par de semanas atrás a averiguar por qué de mi multa, por qué esa cantidad bastante considerable de dinero. Me dijeron que realmente había un cambio de la luz. Claro, si no está viviendo nadie, no hay ningún aparato eléctrico prendido, claro que tiene que bajar el consumo. Y ustedes debieron haber ido a averiguar. No, no fueron. Simplemente me pusieron una multa. Yo fui, me atendieron muy bien, pero no puedo decir que no me dieron un buen servicio al cliente, pero me imagino que fue por ser la doctora Simón. Hubiera sido un Juan de los Palotes y se jode ahí mismo. Resulta que ayer recibo la sentencia de que no, ellos tienen la razón. Que ahora yo tengo que aprotecón. Yo tengo que aprotecón porque ustedes no hicieron su trabajo. Es decir, yo tengo que pagarle a ustedes su negligencia. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos dominicanos no están pasando esta barbaridad, señor presidente? Estamos hartos. Entonces te voy a contar lo último, ayer mismo. A mi mensajero le roban su motor en el banco, fuera de un banco. Tiene GPS el motor. Automáticamente él va al destacamento más cercano porque me asesora, un policía me dice, no, él tiene que ir al destacamento más cercano donde está ahora mismo el motor que era en, ese destacamento se llama María Auxiliadora. Le dijeron siéntese ahí. El celular marcaba donde estaba el motor. No, le dijeron los dos policías, que tengo sus nombres, me lo voy a reservar, pero voy a hacer un lío si esto no se resuelve. Le dijeron siéntese ahí. Ellos vinieron con el GPS en la mano. ¿Y el motor? Ah no, es que ahora ellos tienen que hacer un papeleo en el discrín y en muchísimos sitios para que me desmantelen el motor. Yo no quiero decir lo que yo pienso de esos policías. Porque, ¿por qué no vinieron con el motor? ¿Por qué no vinieron con el motor? Que era de una empresa. No, no vinieron con el GPS y se lo tiraron. Y no, y ahora usted tiene que hacer un papeleo. Así es que estamos. Estamos jodidos. Esto se jodió. Porque así es que tú no puedes ir a donde la policía. Porque la policía lo que te dice es no, siéntese ahí. No es que te tomaron la denuncia. No dieron mucha vuelta, se montaron en su vehículo, se fueron, mi mensajero se quedó ahí, ¿verdad? Porque eso fue la orden que le dieron. Ellos vinieron con el GPS en la mano. Hay que tener los timbales bien puestos. Señor presidente, jefe de la policía y todo el implicado. Y desde hoy me declaro enemiga de este gobierno. Estoy harta de sus abusos. Del abuso de toda la gente, de todo el que está alrededor suyo que quiere lucrarse y no está por ayudar a la población. No puede ser. Y eso soy yo que lo digo, que bueno, tengo un programa y lo voy a explotar. Que trato nunca de hacerlo. Anoche yo le escribí al relacionador público de la policía. Trato siempre de irme por la buena, pero estamos como la arepa por un lado y por otro lado. Yo lo que me pongo a pensar, ¿qué le espera al infeliz que no tiene un medio para quejarse? Porque yo por lo menos no tengo un medio. Y me guste o no me guste, a veces tengo que utilizarlo para ese tipo de cosas. Qué pena y qué vergüenza. Y yo espero que las autoridades este mensaje le llegue. Yo voy a hacer todo lo posible porque le llegue. Porque pretendo desde hoy en adelante, todos los días, atacar lo mal hecho. Porque de verdad que no. De verdad que así no se puede vivir en República Dominicana. Es decir, a ti te roban tu motor y tú no puedes ir a la policía porque te devuelven tus GPS, pero no el motor. Y te dicen que no, tú tienes que hacer un papeleo ahora. Esta es la hora que yo no he podido terminar el papeleo. Teniendo abogado y moviéndome como me tengo que mover. Ese motor está desmantelado hace rato o ese motor ya está usando para atracar a otra gente. Igual, Ede Sur, ustedes son unos malditos ladrones. Esos son ustedes, unos ladrones. Que los que sí pagamos la luz y queremos hacer la cosa bien, ustedes están abusando. Y yo no voy a pagar ese dinero. Yo voy a ver. Porque ustedes si son buenos para cortar la luz, automáticamente uno no pague. Pero yo pagué mi luz todos los meses que tuve fuera de mi casa. Pero ustedes ninguno fueron a ver por qué mi luz había bajado. Ah, no. Y lo más seguro es que ella se la está robando. Y me pusieron mi multa. Hay que tener mucho timbale para hacer eso. Y lo peor es que yo pienso en todos los dominicanos que les está ocurriendo esto. Porque cuando sube la luz, ustedes no van. Ustedes no van cuando sube la luz. Pero cuando baja, sí. Porque eso significa que el dominicano está robando. Lo que pasa es que el ladrón juzga por su condición. Y ustedes me juzgaron por la condición de ustedes de ladrones. Y yo no soy ladrona. Y yo no voy a Protecom. Yo voy a usar los medios de comunicación para hacerme sentir. Porque lo grande del caso es que todo el que yo le hablo del tema me dice, no pierda tu tiempo yendo a Protecom, que ahí no van a hacer nada por ti. Wow. Qué pena saber cómo está mi país. Por una mala gestión. Muy mala gestión. Porque hay que tener mano dura. Y no pasa paño tibio, como se está haciendo en muchísimas instituciones de este país. Incluyendo la salud y la educación. Qué vergüenza siento en este momento del gobierno que me representa.